Yo brindo para olvidarte Tu imágenes en mi mente Yo no puedo olvidar Te entregué mi vida entera Y fuiste el amor de mi vida Ay que malo me pagaste Ven aquí a mi Con esto me pagaste Por los momentos que vivimos Por las cosas lindas que hicimos Jamás me olvidarás Yo brindo para olvidarte Yo brindo para olvidarte Y no puedo olvidar mi vida Tu imágenes en mi mente Yo no puedo olvidarte Te entregué mi vida entera Y fuiste el amor de mi vida Ay que malo me pagaste Ven aquí a mi Con esto me pagaste Te entregué mi vida entera Tú fuiste el amor de mi vida Ay que malo me pagaste Ay que malo me pagaste Ven aquí a mi Con esto me pagaste Por siempre y para siempre Pero tu imágenes en mi vida Pero tu imagen siempre está Yo me pregunto Que es el amor Que trae dicha Pena y dolor Por eso no puedo olvidar Tomo o brindo Tomo o brindo para olvidar Tomo brindo para olvidar Canto y bailo para olvidar Pero tu imagen siempre está Yo me pregunto ¿Qué es el amor? Que trae dicha Pena y dolor Por eso no puedo olvidar ¡Gracias!